M&M Alimentación Corporativa Brindamos servicios de alimentación y concesionarios de alimentos para empresas e instituciones, además de servicio de catering para todo tipo de eventos. Contamos con un personal altamente capacitado, entre ellos una nutricionista, una moderna infraestructura y excelencia en nuestros productos que aseguran un servicio de primera calidad. Es por esto que las grandes empresas confían en nosotros. Deja en nuestras manos tu comedor o concesionario. M&M Alimentación Corporativa